en las papitas del Soda Bar. Música Vamos a comernos unas papas en el Soda Unas papas más visitas de la ciudad Aunque sus salchichas sean de procedencia sospechosa Vaquita, huanchaca, burrito, sabanero, chanchito O la chelita Canino o gallina, no importa si se mueve es proteína Música Las papas del Soda nunca morirán Mientras existan arrechos como una Las papas del Soda nunca morirán Música Las papas más visitas de la ciudad Por el potato El pechado con pasitos de cartón Se clamaron por el bastito porque ahí la saborearon mejor a la salsa Dame una patata pero que tenga carita laja Papas son ricas Con un fresquito rompenucas sin problema y doble salsa Creo que es un lugar muy tradicional de Loja Nunca puedes comer papas del Soda sin ponerle salsa Por mi cojera sin papas y solo me comiera la salsa Los papas del Soda nunca morirán Casi Mientras existan arrechos como una Las papas del Soda nunca morirán Música Las papas más visitas de la ciudad Ya tienen otro local ¿Dónde? Que goce este que va por la Saskia y Villamagua En el Soda siempre están Todo uno Mentira yo no estoy Igual son muy ricas y Esa que se pica la cama ¿Te sientes mil milagros en tu boca? Música Un almuerzo casero se lo acompaña con él La hamburguesa con cola Las humitas con café Y las papas fritas con leche Con leche? Las papitas del Soda